... ...y al amanecer pues repique de campanas y bueno, paso doble de Ayamonte para el inicio de la Diana... ...Diana que se va a iniciar con las dos bandas, banda de Ciudad de Ayamonte y la banda de Samoco... ...para el inicio por las barriadas de Ayamonte, las principales calles de Ayamonte... ...para el inicio de la Diana, inicio de las fiestas en honor a la patrona... ...la Virgen de las Angustias. Por supuesto, yo creo que es la mejor manera que podemos despertarnos... ...una música bonita, clásica, sencilla y del pueblo... ...y esperemos que, porque parece que amenaza un poquito lluvia... ...esperemos que nos deje hacer el recorrido... ...vamos por el barrio de la Villa, vamos por la parte alta... ...pasaremos por la residencia de ancianos... ...recorreremos un poquito el salón y luego el centro y a casa... ...efectivamente, como era de esperar, los ayamontinos se vuelcan siempre... ...con este acto inicial de nuestras fiestas... ...y ayer, pues tanto el Muelle como la Plaza de la Laguna... ...registraban un lleno casi casi a rebosar... ...prueba clara de que, bueno, pues hay ganas de fiesta, ¿no?... ...hay ganas de celebrar un poquito estos días de asueto... ...y sobre todo, pues hay ganas de recordar un año más... ...que estamos vivos a pesar de todo... ...y que seguimos teniendo ilusión por seguir viviendo... ...y seguir luchando con muchas dificultades... ...que sin duda nos vamos encontrando". Sí, efectivamente, estábamos esperando el repique de Campana... ...que, bueno, que lo que indica es que Ayamonte hoy ya... ...de manera oficial está en fiestas, ¿no?... ...y bueno, vamos a hacer ese pasacalle que es la diana... ...que en los últimos años, verdad, que no viene acompañado... ...por mucha gente, sobre todo en su primer tramo... ...en sus primeras horas... ...pero bueno, yo creo que fundamentalmente es una tradición... ...que no se debe de perder, ¿no?... ...nuestra fiesta está construida a base de tradiciones... ...esta es una más y, bueno, es verdad que una vez que pasamos... ...la residencia de ancianos para allá... ...sobre las ocho y media de la mañana... ...sí se une algo más de gente, ¿no?... ...pero bueno, yo creo que es una tradición bonita... ...que nuestra tendencia es continuarla. No, no, sin lugar a duda, ¿no?... ...yo creo que quien habitualmente veranea... ...o esté en nuestros días en Ayamonte... ...ya conoce la fiesta de las angustias... ...quien no, yo creo que es un motivo... ...es un momento excelente para conocerla... ...ayer los amigos portugueses de Vila Real... ...se quedaron encantados porque no conocían lo que era... ...sí, a lo mejor conocían el recinto ferial... ...pero no conocían lo que era... ...digamos la parafernalia de la fiesta... ...y bueno, yo creo que aquellos que no conozcan... ...la fiesta de las angustias... ...van a quedar encantados... ...volverán en otro año seguramente. Y alcalde, en la jornada de ayer... ...bueno, numerosos familiares que se acercaron... ...a la llegada de las dos bandas y de las autoridades, ¿no?... ...sí, la verdad es que... ...uno sabe que ese acto... ...como pasa el día de los Reyes Magos... ...la laguna se llena, ¿no?... ...yo creo que es uno de esos momentos señalados... ...en el calendario por cualquier ayamontino... ...y, vamos... ...la verdad es que es algo que tú sabes... ...que es sinónimo de éxito seguro. A disfrutar un poquito... ...que empieza ahora dentro de un momentito la fiesta... ...como quien dice. Bueno, unas fiestas que, ¿cómo se esperan?... ...¿cómo esperamos las fiestas?... ...bueno, pues yo dentro de un rato trabajando... ...y hoy día, como está la cosa... ...pues es un privilegio decir que se va a trabajar una... ...pero vamos, esperamos pasándonos lo mejor que podamos. Bueno, unas fiestas que, como vemos... ...vienes con la familia, ¿no?... ...que es importante también que vean... ...bueno, la cultura y cómo es las tradiciones aquí en Ayamonte, ¿no?... ...pues sí, empezamos todos los años... ...esperando la banda... ...y ya, pues todos juntos a venir... ...al momento del porrón... ...que ya quedan muy poquitos... ...pero nosotros tenemos nuestros rituales también con el porrón... ...y nos gusta seguir todos los años con la tradición... ...bueno, siempre se lleva... ...aquí había antiguamente muchísimos porrones... ...y venía la gente con su porrón de la diana... ...hoy día ya nos cuesta trabajo nosotros encontrarlo... ...encontrar el porrón nos ha costado bastante trabajillo... ...y ya lo hemos comprado y ponemos diana... ...y luego lo partimos como hacemos todos los años. Una más. Una más y como siempre, el porrón que nos falte. El porrón que nos falte es lo tradicional, siempre se ha llevado... ...parece que la cosa cada vez va a menos... ...ni tanto menos... ...y para adelante, mientras el cuerpo aguante, para adelante. ¿Qué contiene hoy el porrón? Por lo mismo de todos los años... ...eh, agua. No, sí, nosotros venimos, nosotros y el porrón... ...los cuatro que venimos... ...que hemos mantenido la tradición... ...antes todo se llenaba, ahora no se llena... ...no sé, la verdad es que no sé... ...que es lo que ha promovido y ha propiciado... ...que cada vez venga menos gente a la diana. Lo vemos que vienes con tus hijas, ¿no?, acompañado. Sí, vengo con mis hijas, más o menos... ...les ha gustado esto de levantarse temprano... ...una vez al año... ...y nada, con mi hija, mi mujer, mi sobrino... ...que somos los que venimos con el porrón... ...a abrir la diana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias! 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 Hombre, disfrutando con la gente del trabajo, pasándolo bien y aquí saliendo un ratito. Un año más una diana y disfrutando. Hay poquita gente pero poco a poco se va animando y cada vez que vamos pasando por calle, más gente se va animando. Hombre, claro, y si nosotros las despertamos. Bueno, vemos que tus compañeras todas han volado de aquí, ¿eh? Estaban todas juntas contigo y ya se han ido todas. Ya se han ido todas, no quieren hacerle propaganda. Bueno, ¿cómo se encara la fiesta? Disfrutando, me imagino, ¿no? Hombre, disfrutando. Un poquillo con la crisis, pero vamos, disfrutando. Sí, sí, aquí estamos, nosotros trabajando, pero lo pasamos bien aquí. Los abuelos están levantados de las seis de la mañana esperando la diana. Y aquí estamos. Sí, sí, estupendo todo. Escúchame, a que vea, a que vea. Nada, por disfrutar toda la fiesta, a no ser, la cosa estaba muy bien. Las casetas llenas, que no se esperaba, pero mira, con esto de la crisis, hijo mío. Pero muy bien, todo. Bueno, y ahora, ¿acudir a la fiesta o tenemos que trabajar durante todo el fin de semana? ¿Tendrás días de descanso? Ay, sí, 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 yo libro, sábado, domingo, lunes y martes. Así que mañana me voy con mis compañeras a las casetas a comer y ya me quedo. Y hasta por la mañana. Bueno, y los abuelos hoy aquí disfrutando, ¿no? Aquí los abuelos disfrutando, los pobres están, ya te digo, de las seis de la mañana levantados. Oye, que viene la diana, la diana, la diana, la diana. Y nada, muy contento. Pues nada, a disfrutar, muchas gracias. Claro que sí, hijo de nada. Anda, que siempre me coge. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!